Estamos ante horas clave para el futuro de España, ante la inminente sesión de investidura del gallego Alberto Núñez Feijó. El Popular llega sin los apoyos suficientes para conseguir la presidencia del gobierno, pero sin embargo en las últimas horas el plan Tamayazo cobra más fuerza que nunca. Por si no lo sabes, el Tamayazo ocurrió cuando en la Asamblea de Madrid dos parlamentarios del Grupo Socialista impidieron en la segunda votación de investidura la elección de Rafael Simancas como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Este caso de transfugismo a la postre acabaría obligando a repetir las elecciones en octubre de ese mismo año tras las que Esperanza Aguirre se convertiría en la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. En este nuevo caso de un posible Tamayazo tendría que ser diferente y bastante más complicado, ya que cuatro diputados de un supuesto PSOE bueno y constitucionalista tendrían que votar a favor del candidato popular para que esto se diese. La justificación más efectiva la deriva separatista y anticonstitucional que ha tomado el Sanchismo. Durante los últimos meses creíamos que esta opción se evaporaba, pero en la última semana ha cogido más fuerza que nunca. Incluso en el propio gobierno se nota cierta tensión por el peligro de un nuevo Tamayazo. Porque se ha reducido sus aspiraciones a esta investidura a hacer un llamamiento al Tamayazo, a los trásfugas, que les recuerdo es un hecho catalogado en nuestro país como corrupción, en la oposición del no a todo y ahora en esa oposición que trata de comprar la democracia. No, no todo vale en política. Usted no puede comprar la democracia. La democracia se expresa en las urnas, se expresó con nitidez el pasado 23 de julio. Las aguas socialistas están bastante turbias y es que ya no son solo dirigentes históricos como Felipe González y Alfonso Guerra los que han criticado duramente el pacto entre Pedro Sánchez y Carlas Puigdemont, sino también caciques territoriales como García Page. A días de la sesión de investidura, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha dado declaraciones explosivas que en Ferraz han caído como un balde de agua fría. El varón socialista ha tachado de inmoral la amnistía y planteó que no se puede formar un gobierno de España a cualquier precio. Cabe recordar que García Page ha participado en la presentación del libro de Alfonso Guerra donde se hicieron fuertes críticas a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Pero esto no termina aquí porque García Page mantuvo una conversación con el candidato a la investidura Alberto Núñez Feijó. El candidato a la investidura hizo pública la charla y tuiteó que en la conversación mantenida con Emiliano García Page habían reflexionado sobre la situación política actual. La opción de que cuatro diputados socialistas voten a favor de Alberto Núñez Feijó se remonta bastante complicada, pero hay otra opción de la cual la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ve bastante convencida. Descarto totalmente que ningún diputado del PSOE vaya a votar el señor Feijó. Lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez. Eso sí me gustaría a mí. La ley española, el escaño no es del partido, el escaño es del diputado que se debe a sus electores y a sus principios. Queda muy poco para la investidura de Alberto Núñez Feijó y pese a que se ve muy complicado, aún queda una mínima posibilidad de acabar de una vez por todas con el Sanchismo.